hola gente os voy a enseñar a entrar en modo recovery estando en bueno en el modo stop en modo atmosphere con la consola jacqueda claro y bueno vamos a intentarlo a ver que os quede claro bueno estamos aquí en ecate en el menú principal entramos en la un ahora aquí si queremos entrar en esto debemos mantener el botón preparado volumen más y volumen menos o sea el botón largo completamente presionado entonces le damos a esto y pulsamos a continuamente hasta que nos aparezca como vais a ver en el vídeo bueno comenzamos mantenemos hasta que salga el modo recovery tenemos que seguir y aquí tenemos modo recuperación y bueno así sería entrar esto se puede usar para borrar las actualizaciones que no que no salgan en el modo stop que es en el modo que estamos porque hemos iniciado en esto si tuvieran una actualización que se hubiera descargado y no quisieran instalarla esto sería muy buena opción para borrarla sólo consistiría en entrar aquí y salir salir se sale con el botón power vale y ahí ahora se reiniciará yo tengo que usar el rc me lo ha de igual los que tengáis chispos ahora se ha apagado le doy y nos vuelve a iniciar el kt bueno pues exactamente igual entrar en modo recovery con atmosfer pulsamos en la un preparamos el botón mal preparamos el botón volumen más y volumen menos le damos atmosfer y mantenemos hasta que nos aparezca mantenemos este es nuestro logo preferido tiene que salir después de esto vale y aquí está modo de recuperación y nada eso era todo aquí no tiene sentido porque aquí las actualizaciones son offline pero bueno si necesitáis hacer algo también se puede hacer por ejemplo de restablecer valores de fábrica sin borrar los datos de guardado esto es muy bueno cuando haces un emunan y quieres borrar todos los juegos que tiene que está en la en el modo stop así no tendrías que borrar uno por uno lo haría directamente así y mantendrías lo guardado y sería muy muy buena opción para hacer en una y nada ya apagamos y eso es todo os dejo con os dejo aquí